Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo para verles los detalles de las fechas nuevas que ha dispuesto el gobierno para el pago de jubilaciones y pensiones no contributivas de marzo y abril. Antes de seguir, les recuerdo que se suscriban al canal, que les den la campanita, que pongan me gusta y que compartan la información. También que me dejen sus comentarios. Así podemos retroalimentarnos entre todos. A partir de lo que pasó ayer viernes, hay nuevas disposiciones, acá es otro nuevo calendario de pago de jubilaciones y pensiones no contributivas. En este momento, hoy sábado, ya se están pagando hasta las 17 horas en los bancos que están habilitados, únicamente para aquellos documentos que terminan en 0 y en 1. Recordamos, jubilaciones y pensiones no contributivas. Mañana domingo, a partir de las 10 hasta las 17 horas, van a poder cobrar aquellos que los documentos terminan con 2 y 3. El lunes 6 de abril van a poder cobrar aquellos que terminan en 4 y en 5. Y el martes 7 será para aquellos que terminen en 6, 7, 8 y 9. Asimismo, ya están disponibles las fechas para abril, para los que tienen que cobrar lo que corresponde al mes de abril. El lunes 6 de abril van a ser los documentos terminados en 4 y 5, en lo que es pensiones no contributivas. El martes 7 será aquellos documentos que terminan en 6, 7, 8 y 9, pensiones no contributivas. El miércoles 8 de abril, lo que es jubilaciones, aquellos que terminan en 0 y pensiones que terminan en 0. Son todas pensiones contributivas y jubilaciones menores a 17.859 pesos. Entonces, este fin de semana, solo cobrarán aquellos que tengan haberes pendientes de marzo y jubilaciones no contributivas. No contributivas cuyos DNI terminan en 0, 1, 2 y 3. Y a partir del lunes 13 de abril, se continúa con el cronograma anunciado por ANSES anteriormente. También se informó que a partir de ahora, el ingreso federal de emergencia solo se cobrará en cajeros automáticos. Y como ya hemos anunciado en otros videos que hemos estado hablando del tema, el bono de 10.000 pesos, los titulares de la asignación universal por hijo y los de asignación universal por embarazo, que cumplan con los requisitos con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3, lo tienen depositado desde ayer en su cuenta bancaria. Mientras que los que poseen documentos finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9, lo verán reflejado en su cuenta a partir de hoy. Bueno, espero que haya sido una información importante para ustedes y bueno, seguimos acá informando apenas tengamos más novedades. Desde ya muchas gracias y no se olviden de suscribirse, de dar me gusta, compartir y dejar sus comentarios que yo los leo. Gracias, gracias. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias.